Capitana Marvel, la película del personaje más poderoso del universo cinematográfico de Marvel, contiene muchas referencias, cameos y detalles que quizás no hayas notado. Por eso, hoy vengo a contarte 20 curiosidades con spoilers de la película Capitana Marvel. Una de las grandes diferencias entre los cómics y la película es el personaje Marvel. En los cómics, Marvel es un soldado Kree que es enviado a la Tierra para averiguar si los humanos son una amenaza para el Imperio Kree. Para pasar desapercibido, Marvel toma la identidad de un científico fallecido llamado Walter Lawson. En la película, Marvel es mujer y es la mentora de Carol Danvers. Su nombre es Wendy Lawson y es una científica Kree que vive en secreto en la Tierra con el propósito de desarrollar un motor de velocidad luz. En una escena donde Carol Danvers está buscando en un mapa la ubicación de un bar, aparece un motociclista, el cual le dice a Carol, regálame una sonrisa. Esta frase no solo hace referencia al acoso callejero que existe actualmente, sino también a la extraña queja de muchas personas con el personaje de Brie Larson por no sonreír en ningún material promocional de la película. Como ya lo habíamos visto en el primer tráiler de la película, Carol Danvers cuando regresa a la Tierra cae en un Blockbuster, una tienda especializada en alquiler de películas y videojuegos. Lo curioso aquí es que esta tienda que está ubicada en Ben, Oregon, actualmente es la última tienda Blockbuster que queda en pie. Después de caer en el Blockbuster, Carol Danvers se levanta y destruye la publicidad de una película. Dicha publicidad pertenece a True Lies o en español Mentiras Verdaderas, una película que fue estrenada en el año 1994, la cual fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee. Siguiendo con la escena en el Blockbuster, Carol Danvers hace una pequeña pausa para mirar el VHS de la película The Right Stuff. Esta película nos relata la historia de 7 pilotos de la Fuerza Aérea que fueron elegidos como astronautas para el programa espacial Mercury. Uno de los momentos más esperados por todos los fanáticos era el cameo del legendario Stan Lee. Cuando Carol Danvers persigue a un Skrull en medio de un tren, aparece Stan Lee, quien se encuentra revisando el guión de Mall Rats, una comedia estadounidense estrenada en el año 1995, en la cual aparece Stan Lee conversando con uno de los protagonistas de la película. ¿Cómo te extrañamos, Stan Lee? Durante la misma escena de la persecución en el tren, existe otro cameo que probablemente muchos no han podido notar. Cuando Carol Danvers se baja del tren, hay una mujer de cabello rojo que pasa a su lado. Esta mujer es Kelly Sue DeConnick, una escritora de cómics que ha estado a cargo de escribir en los últimos años los cómics de Capitana Marvel. Si nos remontamos al comienzo de la película de los Vengadores del 2012, podemos observar que el proyecto dedicado a estudiar el Tesseracto se llama Pegasus. Pero ahora, en Capitana Marvel, descubrimos que Marvel fue quien inició este proyecto. El proyecto Pegasus tenía el propósito de utilizar el Tesseracto para la construcción de un motor de velocidad luz. Cuando Carol Danvers y Nick Fury se encuentran buscando información sobre la doctora Lawson, se puede observar en uno de los archivos que se encuentra detrás de Carol el nombre Kevin La Rosa. Esto es un pequeño homenaje a Kevin La Rosa, obviamente, quien es un piloto y coordinador aéreo que ha trabajado en varias películas de Marvel, como Los Vengadores, Atman and the Wasp, Spider-Man Homecoming y otras más. Cuando Carol Danvers quiere cambiar el color de su traje, le pide ayuda a Monica, quien es la hija de su mejor amiga. Mediante un dispositivo, Monica juega un poco con los colores del traje de Carol. Una de esas combinaciones de colores que adopta el traje es de rojo con dorado. Coincidentemente, los mismos colores del traje del primerísimo Capitán Marvel, que ahora es conocido como Shazam. Pero ustedes creen que en verdad haya sido una coincidencia? Yo no lo creo. Otra de las combinaciones de colores que adopta el traje de Carol es de verde con blanco. Esto sí es una referencia y va dirigida al primer traje que utilizó el personaje Marvel en los cómics. Una de las participaciones que más han gustado a los fanáticos ha sido la del gato Goose. Este gato, como ya se vio en la película, pertenece a una raza alienígena llamada Flerken, los cuales poseen una dimensión de bolsillo en su interior, que les permite engullir cosas de gran tamaño y proyectar tentáculos de gran longitud. Yo quiero un gato así. Algo que muchas personas estuvieron esperando en la película era ver como Nick Fury perdía la visión de un ojo a manos, bueno, a garras del gato Goose. Este hecho es muy diferente al de los cómics, ya que Nick Fury perdió la visión de un ojo por culpa de la metralla de una granada durante la guerra. Aunque yo creo que es mejor perder la visión de un ojo por el rasguño de un gato alienígena. Algo muy curioso es que Brie Larson, la actriz encargada de interpretar a Carol Danvers, es alérgica a los gatos. La solución para que Brie Larson no sufriera tanto en las grabaciones con el gato fue utilizar marionetas y CGI. Además, en la película el gato Goose tiene más interacción con Nick Fury que con Carol Danvers, y ya sabemos por qué. Un poco más adelante de la mitad de la película descubrimos que el personaje John Rock fue quien asesinó a Mar-Vell. En los cómics, John Rock también tenía el deseo de deshacerse de Mar-Vell, pero no por conseguir el tercer acto ni nada parecido, sino por amor, bueno, por celos, ya que estaba enamorado de una médico Kree llamada Una, la cual solo tenía ojos para Mar-Vell. Al final de la película, Monica Rambeau, la hija de la mejor amiga de Carol, dice que quiere ir al espacio para visitar a sus nuevos amigos Skrull, pero Nick Fury le responde que solo es posible si ella aprende a brillar como su tía Carol. Curiosamente, en los cómics ella sí brilla. Monica Rambeau fue el segundo personaje en adoptar el nombre de Capitán Marvel después de haber sido expuesta a energía extradimensional. ¿Acaso esta niña podría convertirse en una super heroína dentro del universo cinematográfico de Marvel? ¿Quién sabe? Una de las cosas que quizás decepcionó un poco a los fanáticos de Capitán Amarrel fue la representación de Talos. En los cómics, Talos, quien es conocido como Talos el Indomable, es un Skrull salvaje, siniestro y temido por casi todos los habitantes de su planeta. Mientras que en la película, Talos es un tanto sentimental que está en busca de su familia y de un hogar donde pueda vivir tranquilamente. Además, otra diferencia es que Talos en los cómics no posee la habilidad de cambiar de forma, y en la película sí lo puede hacer. El avión que pilotaba la mejor amiga de Carol lleva escrito su nombre junto a su seudónimo, María Photon Rambeau. Este seudónimo, Photon, hace referencia a uno de los nombres que utilizó Monica Rambeau, hija de María en la película, en su carrera como super heroína. Al final de la película vemos a Nick Fury escribiendo la Iniciativa Protectores, que después la cambia a Iniciativa Vengadores. Pero el título, Iniciativa Protectores, hace referencia a otro personaje que adoptó el nombre de Capitán Marvel en los cómics. Se trata de Novar, un guerrero Kree que dejó de llamarse Capitán Marvel para tomar el nombre de El Protector. Nick Fury cambió el título de Iniciativa Protectores a Iniciativa Vengadores gracias al seudónimo de Carol Danvers que aparece escrito en su avión. Sin embargo, en los cómics, Carol Danvers no lleva el seudónimo Avenger, sino el de Cheeseburger. Esto debido a que Carol vomitó una deliciosa hamburguesa con queso durante un arduo entrenamiento en un avión. ¿Y tú? ¿Qué otra referencia o cameo destacable notaste en la película? Compártelo en los comentarios. Adiós.